Familiares de un joven de nacionalidad haitiana que falleció en el municipio de Estebanía aseguran que éste levantó las manos luego de 5 horas de haber fallecido. Él murió de la mañana con 18, como a las 8. Después tiene vivo, hace una donación de Dios. Uno levantando, le agarramos la mano y veíamos que ya no estaba teso. Ya él tenía la mano suelta, ya como que ya se estaba volviendo. Entonces ahí mandaron a llamar a unos doctores que vinieron. La víctima es el estudiante Ginelson Ramírez, de 17 años de edad. Y sus parientes afirman que éste fue atacado por un brujo. Tarde, y él y otro andaban, que lo habían asustado a un brujo. Entonces, aparte de eso, él, el muchacho era un muchacho ya con experiencia total, un muchacho grande ya, y él cuando llegó a su casa, él entró y se quitó la ropa y todo. Los residentes aquí en el municipio de Estebanía, donde ocurrió el hecho, tienen opiniones encontradas con relación a este caso. Sí, él murió como a las 7, 7 y media, 8, que revivió, dicen ellos. ¿Es la primera vez que pasa eso aquí en Estebanía? Primera vez que yo escucho eso. Y tuvieron mucho rato, y se ve que les hallaron algo del pulso, porque cuando la gente se está muriendo, como que los nervios le atacan. Y lo insaminaron y salieron para afuera y dijeron que estaba muerto. Los parientes de este jovencito que falleció aquí en el municipio de Estebanía señalaron que se portarán su cuerpo mañana, ya que tienen la esperanza de que éste pueda volver a la vida. En Aso de Compostela, Héctor Abreu, Casado, Noticias SN.